amigos de texetera como les conté la serie p se transformó en pura y este que tenemos aquí es el pura 70 pro el smartphone intermedio entre el pura 70 y el pura 70 ultra tiene un diseño supremamente hermoso como lo pueden ver acá vamos a abrirlo y sacarlo de la caja es un negro medianamente jaspeado y una configuración de sensores en el arreglo de cámaras posterior bastante potente próximamente lo que vamos a hacer es sacarlo de la caja configurarlo y mostrarles la capacidad que ha traído xmage a esta nueva serie como les decía anteriormente no sólo es bonito no sólo tiene unos colores muy atractivos sino que tiene un camarón impresionante además la batería creció y como muchos esperan las capacidades también y envío hay ya es un sistema operativo en todo regla y da la capacidad para hacer de todo en este viaje lo vamos a estar probando les vamos a estar diciendo para qué funciona y para qué no pero lo que siempre nos dicen que más bien en la caja pues ya les voy a mostrar efectivamente tenemos acá el marranito de carga rápida de nada menos y nada más que 100 watts y como pueden ver tiene entrada usb c y usb a y el cable de usb c a usb c para obtener una carga más rápida y constante esto como pueden ver acá son los componentes de la caja y aquí tenemos la tradicional documentación y antes de que bombarde en el post preguntando también tenemos el bumper el case para que este diseño no se vaya a dañar en lo más mínimo y hablando de protección tenemos que decir que esta versión del pura 70 pro tiene un coulomb glass reforzado que va a permitir que su inversión no se vea dañada por un rayón tan fácilmente en el tiempo así que mándenme sus dudas y ya próximamente vamos a ponerlo a prueba en un review más a fondo gracias